poco a poco las agraviadas fueron juntándose y poniéndose de acuerdo para difamar y sostener una de las mentiras tras de la otra motivadas y orquestadas por TV Azteca y Patricia Chapoy que montaba su venganza cada quien con su respectiva envidia y frustración y otra vez yo qué desgraciadamente el público no sabía quiénes eran esos testigos ni qué intereses tenían es más ni yo misma conocía a todas las supuestas testigos cualquier aspirante a aparecer en la tele podía anotarse y decir babosadas y TV Azteca brindaba el espacio sin que siquiera tuviesen que probar que nos conocían o que era verdad lo que decían así aparecieron supuestas representantes mías y mientras más loca absurda y amarillista fuese la versión que se diera más espacio tenían en TV Azteca yo tendría que buscar abogados le hablé a María España y le conté lo que pasaba no lo podía creer pero más la mortificó lo que Alín decía en su libro Mari quería regresar cuanto antes porque como yo estaba indignada y quería aclarar las cosas y llamar cuentas a Alín pero Mari no me confesó que tenía en España un problema que le impudía regresar a la voz de ya Karina le había encasquetado a su hijo y estaba esperando que regresaran para hacerse cargo de él pero Karina nada que llegaba fue entonces que Mari le volvió a hablar a Karina y la urgió a regresar a cuidar a su hijo pues Mari debía volver a México Karina le dijo a Mari que mientras llegaba a España buscara una guardería e internara y al pequeño Mari buscó una guardería de tiempo completo incitó varias pero ninguna ofrecía ese servicio por fin encontró una pero al conocer el lugar no le inspiró confianza y no dejó al niño ahí mientras tanto a pesar de los cuidados de Mari el niño no recuperaba el peso perdido durante el tiempo que estuvo a cargo de Katia y Karola Mari se lo dijo a Karina y ésta respondió que lo solucionara como pudiera Mari lo llevó a un hospital particular donde empezaron a tratarle la desnutrición y le dieron hierro al niño ahí se quedó con él cuidándolo por las noches durante cinco días Mari le hablaba a Karina y le pedía que regresara pues el niño sólo podía ser entregado a ella la mamá sería dado de alta en una semana y Karina debía apresurarse porque Mari tenía que regresar a México entonces Karina le dijo que se fuera ella se pondría en contacto con el hospital del que Mari le había proporcionado dirección teléfono nombre del doctor y llegaría antes de que le dieran de alta al niño Mari le pidió a una vecina que visitara al niño en el hospital y sólo entonces regresó a México sabiendo que el niño estaba bien atendido y confiada en que Karina estaba por llegar y en cualquier caso no le entregaría el niño a nadie más que a ella Karina no había registrado al niño con los apellidos de Sergio y cuando lo dejó en España no designó tutor alguno por lo que ella y sólo ella podía recogerlo Karina no regresó a España por su hijo a sabiendas de dónde y cómo estaba y advertida por el hospital de que si no se presentaba trasladarían al niño a una casa hogar Karina se comunicó por fax y por teléfono a esa casa pero lejos de hacer algo para recuperar a su hijo eligió ir a Argentina a reunirse con Sergio y ni modo que diga que no tenía para el pasaje pues desde México sale más caro ir a Argentina que a España